Gracias por venir al Centro Cultural, al encuentro de talleres y de cursos. Estos son los talleres culturales municipales que empiezan en el mes de abril y que son alrededor de 25 talleres. Nosotros hacemos talleres mensuales y también hacemos seminarios que duran cuatro sábados de distintas disciplinas culturales. Bueno, como estamos viendo, tango, salsa, dibujo para chicos, plástica, tallado en madera, pasarela. Bueno, en realidad hay muchísimas disciplinas y por suerte tenemos una inmensa cantidad de alumnos. Año a año nos estamos superando. Este año hemos pasado la cantidad de mil entre los de cultura y de deporte que pasan semana a semana. Y bueno, creo que esto es necesario, que estén todos reunidos y que puedan manifestarse lo que están haciendo. Bueno, sabemos que en las disciplinas artísticas hay muchísimos que son profesionales y después hay otros como esta gente que simplemente quiere desarrollarse en alguna de las disciplinas. Y bueno, la verdad que es un placer, un día bárbaro nos ha tocado. Y no solo que hay mucha gente sobre el escenario, también gente en el público. Y bueno, este centro cultural del barrio Sabatini que la verdad que nos da tanta satisfacción. Y también es como una preparatoria para lo que va a ser la muestra de fin de año que seguramente va a ser en un escenario más grande, probablemente en el anfiteatro municipal en el centro o en el lago. Como que sería un ensayo pre-general esto para lo que va a ser el cierre de fin de año allá por los primeros días de diciembre. Pero la verdad que muy agradecido a todos los docentes que ponen muchísimo y bueno, y a esta inmensa cantidad de alumnos que hay. Una estancia creativa también, porque la gente está produciendo. Exactamente. La gente no solo está sobre el escenario, sino que, y no solamente participan los alumnos, sino como vemos la familia, los chicos. La verdad que estamos muy contentos. Ay, Dios sabe que aparte llegamos tarde. ¿Por qué? Y porque no vamos a perder Celebrity Splash. Ay, te da razón. Están atentas a ti ya. Están atentas a ti, linda. Ay, no. Gracias. Gracias.